Bienvenidos de regreso a Fútbol Picante, hemos hecho el cambio, la rotación, México cuando empieza ganando los hexagonales, normalmente más o menos le va bien, en 2006 empezó ganando en Costa Rica 2 a 1, en 98 empezó ganando 4 a 1 en Canadá, ahora empieza ganando 2 goles a 1 en Estados Unidos, aquí en Columbus, en un sitio donde no se ganaba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contento, ¿estás bien? ¿Estás contento? Aquí siempre funciona la rotación. Paco Gabriel de Anda, ver un partido junto a Paco Gabriel de Anda es terrible, te patea, te dice expulsalo, córrelo, falta penalti. Paco, ¿cómo estás? José Ramón, feliz, feliz como todos los mexicanos estoy seguro que están. ¿Por un partido de fútbol? Por un partido de fútbol, por el momento, por el rival, tienes que estar feliz. ¿Cuánto dura la felicidad? La felicidad nunca es eterna, la felicidad es momentánea. Mañana hay que ir a trabajar, en este momento, yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que somos mexicanos, los que vivimos en México, los que viven en Estados Unidos y en otras partes, están felices por el triunfo conseguido aquí, en Estados Unidos, contra los estadounidenses. Correcto, correcto. ¿Entonces los corintianos no están contentos? No, los señores mexicanos. ¿A mí? Claro que sí, José Ramón. No, está bien. ¿El corintiano? Sí, por supuesto que sí, contento, feliz igual, comparto esa felicidad porque se rompe una jeta. La apertura de cuatro ciclos mundialistas. Así es. Entonces, realmente, muy bien, pero no solamente contento por el resultado, porque eso puede ser, tal vez, hasta muy efímero, como dicen, ¿no? De repente, por la forma conseguó. A mí me ilusionó hoy esta selección después de mucho tiempo, cosa que no había pasado, por lo menos, en la etapa de Osorio, sobre todo relacionado con el primer tiempo que brinda. Gran, gran primer tiempo de la selección. Se criticó muchísimo a Osorio, se le ha criticado mucho a Osorio, se ha dicho que Osorio no es el técnico ideal, que es extranjero, que la selección mexicana debe de ser dirigida, por mexicanos, que hay técnicos mexicanos capaces de dirigir mucho mejor que los técnicos extranjeros. ¿Estás de acuerdo, Rafa? No, no, yo creo que el problema, y no lo digo después de esto, o sea, yo lo vengo diciendo, para mí pasa más por los jugadores que por el técnico. Esto no lo dijo vosotros, lo dijo Hugo Sánchez. Sí, pero bueno, pasa, a mí me parece que los jugadores, en general, ¿no? La selección estaba por debajo del nivel que sabemos que tiene, sin ilusionarnos demasiado, es un triunfo muy, muy importante. Vamos a ver nuevamente algo del partido, y cómo vieron el juego, cómo vieron el primer tiempo, cómo vieron el segundo tiempo, cómo vieron los cambios, cómo vieron la alineación de Osorio. Osorio, tuvo un gran mérito Osorio, los jugadores tuvieron un gran mérito, se comprometieron, lucharon, pero Osorio cambió el equipo, modernizó el equipo, lo hizo como más joven, más atrevido, más saludado. Es que no se trata solamente de decir de Osorio, José Ramón, es Osorio que le da argumentos a los futbolistas, y los futbolistas se convencen y se comprometen con él. Y en la medida que existe calidad, porque sí existe calidad y capacidad, pues eso lo trasladan a terreno de juego, y entonces ahí están las consecuencias, el resultado, por lo menos un primer tiempo muy... Pero sí hay que darle su... No, totalmente, totalmente hay que darle... Como arquitecto, rápido nada más, como arquitecto, pero como ejecutores, los futbolistas, José Ramón, así de fácil. De acuerdo, pero si hubiera sido al revés, si se pierde, estaríamos encima de Osorio. No, bueno, lógico, pero jugó sus cartas bien. ¿Qué venía manejando? ¿Qué se venía manejando? ¿Rotaciones? No, 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 que si la estatura, que si la pelota detenida, etcétera. Y creo que varios coincidíamos que México lo que tenía que hacer era hacer su partido, buscar tener la tenencia de la pelota, darle buena distribución, tener buena actitud. Y fue lo que tuvo, sobre todo en el primer tiempo, que fue, me parece que ampliamente superior a Estados Unidos. Algo que destacar del cuerpo técnico, obviamente, la alineación que manda y que muchos al principio dijimos, bueno, ¿cómo los va a parar, no? Ok, él ya trabajó con ellos y confió en ellos. El convencimiento que tiene Juan Carlos Osorio hacia sus jugadores de decir, de esta manera vamos a jugar y de esta manera podemos hacer daño, yo creo que es totalmente de él. ¿Por qué? Porque es una alineación, unos jugadores que tenían mucho, que no jugaban juntos, muchos que regresan a la selección, pero que regresaron con esa hambre de decir, él extrañaba estar en la selección y hoy quiero demostrar, hoy vimos a un Giovanni corriendo para atrás y para adelante, hoy vimos a un Carlos Vela exigiendo exactamente la parte defensiva. ¿Hace cuánto no veíamos eso? Y de eso hay que aplaudírselo a Juan Carlos Osorio. ¿Por qué? Porque él los convenció de decir, queremos jugar así, queremos ser ofensivos, queremos tener a estos jugadores en la parte de frente para hacerles daño. Bueno, ok, perfecto, pero también tenemos que ayudar defensivamente y hoy la selección creo que, si bien no hizo un partido 100% perfecto porque le anotan un gol, creo que hace un partido con las suficientes cosas como para quedarse con el triunfo. Pero congruente además. Ahí estábamos viendo estadísticas del partido, ¿verdad Paco? En la posición, México estuvo arriba, en los toques arriba México, en los pases también un poco arriba, en los tiros un poquito más, en goles el gol que le dio la victoria de Marquez. Sí, la congruencia José Ramón, a mí por ejemplo, yo sí valoro la valentía, porque hay un riesgo, en el caso del señor Osorio hay un riesgo en poner a estos jugadores, que es cierto, no habían jugado juntos, es un cuadro francamente ofensivo por quien pone, pero no pone a nadie fuera de su posición salvo el caso de Reyes. Sí, los demás ven, ahí es donde juega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene un lateral derecho. No, sí, pero pudo haber puesto a Salcedo, ¿no? O a Dueñas. O a Dueñas, pero él decide poner a Reyes y pone a Corona donde lo tendría que poner y pone al Chicha donde lo tendría que poner y a Giovanni donde juega. El caso de Herrera y de Guardado, corre un riesgo porque Herrera, en el último partido con el Porto, también comete un error que le termina costando el empate a su equipo. Hoy también, en el gol que recibe, no atraviesa un buen momento. Y después también pierde otra cuarta. Son riesgos. Se la tiene que parar Salcedo y le va a molestar. Yo tengo que hablar sobre, en el caso del técnico, sí reconocerle, así como se le ha criticado o se ha hecho un análisis, me parece apegado a la realidad, con base en los juegos que ha tenido y en su primer año aquí al frente de la selección. Hoy hay que reconocerle lo que presenta, las modificaciones que hace y reconocerle a los jugadores el compromiso que mostraron. Entendieron la importancia de este partido, no era un partido común y corriente, era el inicio del hexagonal y era desde luego un partido con un tinta distinto. Nos guste o no, en el tema de política no nos metemos, pero el fútbol es un fenómeno social y sí tiene una repercusión más allá de los tres puntos que obtuvo México. Se van los mexicanos contentos, se van los jugadores contentos, el público, yo creo que hoy Osorio da un gran paso hacia adelante en lo que va a ser su camino hacia Rusia. No solamente contentos, motivados también, porque van a tener un partido muy difícil contra Panamá pasado mañana. Vienen de ganar de visitante también contra Honduras. Será un partido sumamente complicado y este resultado ayuda muchísimo. Los dos goles de México, por ejemplo, ¿quién pelea la pelota? Giovanni, en el primer gol de la Jun. Detalles, pequeños detalles que fortalecen, que dan estructura, que dan esa forma de solidaridad, de demostrar que todos están comprometidos con el equipo. De ahí sale el gol de la Jun. Jugadas a balón parado que tanto Osorio tenía temor que Estados Unidos había hecho daño. Hoy el gol del triunfo es una jugada a balón parado a favor de México. De un tiro de esquina. De un tiro de esquina. Entonces, la concentración que se tiene en este tipo de partidos era fundamental. Temple, concentración y determinación. Y hoy los jugadores, convencidos a través seguramente del discurso de Osorio, demuestran ese territorio de juego. Muy bien, vamos a ir con Felipe Ramonriso para que nos platique un poco del arbitraje. Algunas jugadas, por ahí algunas planchas que el árbitro no marcó, faltas. En fin, y expulsó a Salcedo. Vamos a ver qué partido dio. Te escuchamos, Felipe Ramonriso, desde Columbus. Gracias, José Ramon. Buenas noches a todos. En lo particular, no me gustó el trabajo del guatemalteco Huárter López. Medio localista por momentos. Algunos jugadores de Estados Unidos que tenían que ser amonestados no los amonestó. En mi opinión, Brooks tenía que recibir la segunda tarjeta amarilla. Cosa que sí hace con Salcedo y cosa que deja también de sancionar un claro penal sobre Herrera. En lo particular, no me gustó nada el partido. Este es el penal. Vean al árbitro, está totalmente de frente a la jugada. Él observa claramente que existe la falta y se equivoca al amonestar a Herrera. Aquí viene la primera amonestación a Salcedo, correcta, está bien, pero esto se me hace una completa exageración. Porque hubo peores cosas de los jugadores de Estados Unidos, faltas fuertes que no quiso sancionar ni amonestar. Y en la primera que pudo, al minuto 89, algo totalmente innecesario para un partido de estos, expulsa a Salcedo. Era muy fácil llamarle la atención, decirle que jugara, a mostrarle la segunda amarilla. Pero se le hace muy fácil al señor Walter López expulsarlo, cosa que no hizo con los jugadores de Estados Unidos. No me gustó. Corre con suerte, porque al no sancionar el penal, México gana el partido. Sale bien, entre paréntesis, bien librado. Pero en general, no se me hace un arbitraje digno de un partido de esta magnitud. Felipe, hay una jugada de la Jun que mete un planchazo impresionante que todos gritamos aquí. Lo va a echar, lo va a echar, pero lo dejó correr. O sea, ahí actuó bien. Se equivoca de un lado y se equivoca del otro. Se equivoca de los dos, sí. Sí, también me parece que la de la Jun era para más, como otras jugadas que hubo en media cancha que cortaron los avances y no mostró tarjeta. Entonces, un trabajo muy irregular, con errores para los dos equipos. No me gustó en general. Como te digo, sale bien librado porque México gana. Pero si México no hubiera ganado, pues el penal que no sancionó hubiera repercutido en el marcador del partido. Y la expulsión de la Jun le hubiera cambiado totalmente el rumbo también al partido. ¿El penalti no crees que exagera demasiado Herrera en su caída y eso motiva a lo mejor que el árbitro no quiera marcarlo? Lo que pasa es que él está, sí, estoy de acuerdo contigo, José Ramón, pero él está de frente y ve que hay una patada abajo, un contacto que existe abajo, una falta clara, que no quiere sancionar. Y se deja guiar más por la exageración de Herrera que por la falta que todos vimos. Yo, en cuanto estaba viendo el partido, me pareció que era penal y luego viendo la repetición te das cuenta que sí que era un claro penal y se equivoca la monestar Herrera. Muy bien, Felipe, gracias. Aquí teníamos un hábito especial, Gabriel de Anda, que también gritaba, penalti, 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 hábito ratero. Vamos a pausa y regresamos enseguida, vamos a pausa. Yo he aprendido mucho y defensivamente me ha servido, es un fútbol, el cual es una de las mejores ligas del mundo. Entonces, he aprendido mucho y fui con esa mentalidad de aprender. ¿Qué es la importancia en este grupo de liderazgo de Rafa Márquez, lo que les puede enseñar a todos? Sí, es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de que todo es posible, entonces motiva y eso siempre es importante. Oye, las pláticas de Immanuel y Barrondo, ¿qué tanto funcionaron también para este resultado? En la mental nunca se cayeron. Sí, es algo que viene a sumar y en este grupo sabemos que mientras todo es un equipo, desde el utilero hasta Imanol, todos somos un equipo. Y mientras aportemos y sigamos con esa mentalidad, vamos a llegar a grandes cosas. ¿Tú trabajaste con él de cada jugo? No sé hasta dónde pueda llegar, entonces vamos mejorando y creo que al final los ajustes fueron muy importantes y dieron frutos. Buenas noches, Metodólogo Juan Carlos, felicidades por romper otra maldición. Está frío. Está frío, pero aunque eso es malo en Corona, eso se ganó en Honduras, ahora se gana en Columbus. ¿Qué has encontrado en el vestidor y qué se ha platicado de por fin poder vencer acá? Puras cosas positivas, puros abrazos, los que se dan realmente, las familias. Bueno, estamos de vuelta, en un momento más les vamos a presentar algunas entrevistas, si el tiempo no nos permite, porque vamos a despedir once y media para continuar con el SportsCenter. Pero, Rafa, había dejado una pregunta. Tenemos a Osorio. 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 Escuchemos a Osorio. Buenas noches. Primero que todo, ofrecerle esta gran victoria a toda la afición mexicana. Segundo, creemos que el primer tiempo fue muy bueno. Creemos que no solamente lo controlamos, sino que dominamos el juego. En el intermedio tomamos todas las precauciones con uno de nuestros auxiliares, el señor Ríos. Y hicimos una activación previendo lo que podía acontecer en el segundo tiempo. No tuvimos casi descanso. Hicimos la modificación de Diego por precaución. No teníamos el recuerdo de la doble tarjeta amarilla de Andrés Guardado contra Uruguay. En el segundo tiempo, la expulsión de él. La queríamos prevenir. Y creo, y no nos arrepentimos de nada de lo que hicimos, pero hay que darle crédito al rival. Empezaron a jugar fútbol directo, de los centrales a Josie Altidor. No es un secreto que lo aguanta muy bien. Y por ahí llegó hasta, incluso de esa manera llegó el gol. Entonces, lo que sí hay que decir es que reconocemos que es mucho más difícil el fútbol de elaboración que el fútbol directo. Pero el rival juega como ellos quieren. Entonces, son 45 minutos para nosotros, 20, 25 el segundo tiempo para ellos. Hacemos la modificación de Irving. Estiramos nuevamente la defensa de ellos por el temor que le tenían a la velocidad del propio Irving. Volvemos a recuperar 10 metros para jugar, tenemos mejor circulación y nuevamente asumimos el control del juego. Y creo que ganarles en una situación de juego que ellos han ganado en muchas oportunidades, como es la pelota detenida, creo que es un premio no solamente a Rafael, sino a todo el grupo. Entonces, en conclusión, pensamos que jugamos contra un gran rival. Le ganamos justamente y de haber concretado, los dos pegaron en el palo en el primer tiempo, seguramente que el resultado final hubiera sido muy diferente. Buenas noches, profesor. Acaban ya las dudas acerca de su proceso. Hoy Juan Carlos Osorio está más firme que nunca en el puesto de la selección nacional. ¿Me lo está preguntando o me lo está diciendo? No sé, yo creo que... Yo creo que, como bien decía uno de nuestros auxiliares, no se trata de cambiar la historia, porque es imposible cambiar la historia, pero sí de hacer nuestra propia historia. Y yo creo que el equipo hizo historia hoy. O arrancó un hexagonal muy complicado con dos partidos de visitante, diciendo o estableciendo que tiene el coraje moral para jugar en cualquier lado, que el equipo es capaz de superar la adversidad, es capaz de ganar juegos en los últimos minutos, como acontece a nivel internacional con las muy buenas selecciones que hay. Y en un juego muy disputado, yo creo que también mostró el coraje ya físico para competir con un equipo tan atlético como Estados Unidos. Por favor. Bueno, muy claro, Juan Carlos Osorio, en sus contestaciones, a pesar de que le preguntaron si se quedaba ya con el puesto por el simple hecho de ganar a Estados Unidos, lo típico. Pero, Rafa, ¿querías comentar algo del segundo tiempo? No, bueno, yo lo que quería tocar es, independientemente de la satisfacción, de sacar el resultado, de lo bien que juega México, de que el primer tiempo me parece que merece más de irse 1-0, o sea, se podría haber ido tranquilamente con una ventaja de dos goles, con toda justicia. El segundo tiempo, creo que el equipo sí cae en algunas desconcentraciones, que ahí tiene que hacer una reflexión el técnico. Y bien lo dijo, ¿no?, que a 25 minutos el segundo tiempo no fue. Porque el equipo empieza a caer en imprecisiones y pierde la confianza, y esto provoca que no tenga la tenencia de pelota que tuvo, y que le diera el manejo que le dio en la primera parte. Y también mejor a Estados Unidos. No, Estados Unidos, ¿sabes qué?, simplemente cambió la postura, fue a apretar a México, aprovechó situaciones de salida, y ahí es donde México creo que tuvo dos o tres desatenciones que incluso podían haber provocado que le dieran la vuelta, ¿eh? O sea, Estados Unidos hubo un momento del segundo tiempo que sí agobió a México. No con jugadas de gol directas, pero sí con un dominio bastante claro. Yo digo que es lógico, ¿no?, cuando un equipo va perdiendo y está en su casa, obviamente en el segundo tiempo tiene que salir a ir hacia el frente, ¿no? Y bien lo dice Osorio, que al medio tiempo trataron de hacer una activación para no entrar tan fríos al segundo tiempo, ¿no? Pero creo que a veces el ímpetu de ir hacia el frente cuando vas perdiendo, pues es mucho más fuerte. Creo que también rescatar lo que él dice de, no es que hagan historia, o sea, no, ya se le había ganado a Estados Unidos anteriormente aquí, hace mucho tiempo, es cierto, se le vuelve a ganar después de cuatro ciclos mundialistas, se le ha ganado en partidos no mundialistas. En ese sentido entiendo, ¿no? Hicieron hoy, cambian un poquito la historia de los partidos eliminatores, nada más. No es que estén cambiando totalmente la historia, pero sí están haciendo algo interesante, algo que las selecciones anteriores no lo habían hecho, y eso es de aplaudir, la verdad. El gran mérito de él y obviamente de los jugadores. Yo creo que deberíamos de... Tiene Panamá, que va a ser más complicado. Deberíamos tener activación nosotros también, ¿eh? Sí, porque haces un poquito de falta. José Ramón, yo creo que hay partidos que te pueden marcar, para bien y para mal. Este tiene que marcar a México en muchos sentidos, para bien desde luego. Yo creo que México tenía que haber ganado de manera más cómoda el partido. Lo del penalti de Herrera que yo te comentaba, y lo de la expulsión de Brux, pudo haber... También se la comentaste. No, no, no. Entonces, ¿por qué lo estás criticando? No, porque no es árbitro. Felipe fue muy certero en su apreciación. No, yo creo que México, el travesaño de Vela y el disparo al poste de Corona, México tendría que haber ganado con mayor comodidad. Al final, y a pesar de la adversidad y de lo bien que jugó Estados Unidos en el segundo tiempo, México termina ganando con autoridad. Y termina ganando bien. Tú, muchas veces, me parece, en son de broma, mencionas que no nos envolvamos en la bandera. Ahora, rápidamente, como anécdota, antes del partido, ¿cómo salió Hedjuk? ¿Cómo salió Donovan? ¿Cómo salió Alexi Lalas? Envueltos en la bandera de Estados Unidos. Yo creo que a veces a los mexicanos nos hace falta envolvernos en la bandera. No estamos acostumbrados o vemos eso como algo, como un acto reprobable. Yo creo que no. Yo creo que hoy, hoy, queda claro que los mexicanos, cuando salen con un compromiso importante, cuando entienden la responsabilidad, con certeza, con jerarquía, con talento, sabemos hacer las cosas muy bien. Hoy, a mí me queda muy claro que México, no sé si vayamos a ser campeones del mundo en fútbol, ojalá que a mí me toque verlo, y nos toque a todos verlos, ojalá. Pero hoy, hoy deja muy en claro esta selección. ¿Lo dijiste por mí, por Rafa? No, a todos, a todos. ¿Sabes qué, José Ramón? Que quede claro. Claro, y por muchas cuestiones que rodearon a este partido, que quede claro que cuando México, o cuando los mexicanos estamos unidos en una actividad, somos mucho más fuertes que cuando pensamos en hacerlo algo por nuestra cuenta. Hoy, yo quedo muy satisfecho y muy orgulloso de ver a la selección nacional. Ya era hora de jugar a la selección nacional con los Estados Unidos, ¿no? Sí, yo me quedo con lo que dice Osorio, que es colectivo, somos muy dados a querer encontrar héroes de repente. Lo mucho, lo poco, siempre lo he mencionado, que se ha ganado en el fútbol mexicano es de manera colectiva. Hoy vi, yo difiero un poco de Paco, yo no digo que México ganó con contundencia ni con claridad, porque fue un partido muy cerrado, muy complicado. Pero a mí lo que me gustó, porque Estados Unidos también podría haber ganado el partido. Porque en el primer tiempo también tiene dos llegadas muy claras de Estados Unidos. Con dudas de Talavera, ¿no? Pero llegadas, Rafa. Sí, estoy de acuerdo. No fue que México haya barrido completamente a Estados Unidos. Fue un partido parejo porque sabíamos que iba a ser así. No, pero ¿cuántas veces México perdió contra Estados Unidos siendo mejor? Es correcto, por eso. Pero lo que voy a dejar es que aquí se demostró que si los mexicanos, esta selección, están concentrados, están comprometidos con el entrenador, como se ve que existe esa unión, al final como festejan todos, como se abrazan, independiente de que hagan los goles, cuando están realmente asumiendo una postura de estar preocupados con todos los detalles, con detalles que antes tal vez no se preocupaban, que antes eran superfluos para muchos, creyendo inclusive que por esa superioridad histórica se iba a ganar acá a Estados Unidos. Hoy no. Hoy inclusive con cierta humildad se demuestra que haciendo bien las cosas, con una gran unión entre los jugadores, con una gran determinación, concentración, México puede aspirar a cosas muy importantes. Y creo que eso es el principal mensaje que Osorio capta para poder transmitir después en los siguientes partidos de la eliminatoria para esta selección. Una cosa. Después de este resultado que es muy bueno para México y que creo que se trabaja y bien dicho, creo que se hace lo suficiente como para quedarse con el triunfo. No hay que demeritarlo, ¿no? Ni tampoco decir, esta selección de Estados Unidos es la peor que ha habido. No, 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 no. Quien lo diga es porque realmente no conoce lo que están haciendo los jugadores estadounidenses, ¿no? Cuántos jugadores hay jugando en Europa y lo están haciendo de buena manera. Y las dificultades que implica jugar una eliminatoria. No hay que desacreditar esta victoria en decir que esta selección no tiene nada que ver con la de Landon Donovan o la de McBride o la de Densei. No, no, no. Esta es una selección joven que también tiene sus buenos jugadores en Europa y también aquí en Estados Unidos. Y está en proceso de recambio. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo, tiene lo suyo, pero también habíamos comentado antes del partido, no es hablar a toro pasado, que México tenía mejor equipo que Estados Unidos. En este momento, yo para mí sí. A ver, ¿cuáles son las cuatro mejores selecciones del mundo? Vamos a pensarlo, vamos a decirlo. Alemania, España, Francia y agrega otra, Holanda. Alemania no, Alemania, España, Italia, puede ser que Italia, puede ser que Brasil en este momento. Si vienen a jugar hoy por tres puntos un partido oficial aquí, ¿no les costaría? Sí, pero lo ganarían. No sé, no sé. Por eso lo que dice Jared, hay que darle valor al partido. Por jerarquía, por calidad. No lo sé, José Ramón. Yo sí lo sé. Bueno, no lo sabemos, nos imaginamos. Pero hay que darle valor a los tres puntos. Hoy viene Argentina aquí y lo gana. No tendrían que venir aquí a jugar ni España ni Francia. No bueno, no bueno, no es un decir. Bueno, ya nos vamos, señores. Felicita a Rafa Márquez que cumple 14 partidos en la selección contra Estados Unidos y lo festeja con un gol. Metió un buen gol. Felicidades. Saque. Sigue siendo el buen líder. Gracias, gracias. De nada, José Ramón. Gracias, José Ramón. Gracias, gracias. Nos vemos en Panamá. Buen comentarista, pero como árbitos, terrible, terrible. Rafa, adiós. No veremos a México. Nos vemos en Panamá. ¿No vas a Panamá? No, Panamá van ustedes, al calor de Panamá. Adiós, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el Fútbol Picante, en el Pordido, en todo lo que pasó aquí en Columbus. Se ganó en Honduras, ahora se gana en Columbus. ¿Qué has encontrado en el vestidor y qué se ha platicado de por fin poder vencer acá? Puras cosas positivas, puros abrazos, los que se dan realmente, las familias, el equipo realmente. Darse las gracias cada uno por haber luchado por el otro y nada, muy contento para poder seguir con lo que sigue. ¿Cuál era el plan de juego? Vela, Gio, Chicharito, tú adelante. Sorprende, de pronto, el once inicial en ataque. ¿Qué se platicó y cómo se sintieron ustedes? Ya lo vieron ustedes. Era totalmente ofensivo, que no íbamos a venir aquí a sentirnos como visitas. Al contrario, veníamos a atacar y a jugar el salto por tú. Finalmente, lo que significa Rafa Márquez en este grupo. Muy claro, su experiencia, el no dejar de luchar hasta el último minuto, ahí lo dio, gran profesional y, bueno, ustedes ya saben, gran futbolista. Gracias, Jesús. Gracias. Abrígate, Jesús Manuel Corona, con mucho frío, regreso con ustedes.